¡Hola Kpopers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Jungkook de BTS rompe el récord de victorias con Seven. El idol consiguió su novena victoria con Seven, lo cual la convirtió en esta, en la que tiene más victorias en 2023. Hablando de actos masculinos, ya que en el K-pop, en general, la que tiene el récord es Queen Card de G-Idol, que logró un total de 13 victorias. Jungkook ha superado el récord de Buseok-sun de Seventeen, que estaban empatados con las canciones de actos masculinos, ya que anteriormente Fighting y Seven tenían 8 victorias. También Jungkook está empatado con Jisoo de Blackpink como los solistas con más victorias en 2023. Ambos tienen 9 por ahora. ¿Piensas que el idol logre más victorias y se convierte en el solista con más victorias de este año? Y Jennie no ha renovado el contrato con Waiji por este motivo. Los rumores de que no ha renovado el contrato empezaron a crecer, ya que el pasado 8 de agosto se venció el contrato de Blackpink y por ende Jennie está a la expectativa. Por esto piensan que el verdadero motivo es que ya se terminaron sus souvenirs y por ende habían eliminado su nombre de la página web oficial. El rumor sigue latente ya que Jennie fue vista asistiendo recientemente a la sede de Waiji y algunos fans piensan que pudo tener una reunión con los altos ejecutivos de la empresa. Pero aún no pueden confirmar nada, ya que ni la idol ni la agencia han emitido algún tipo de comunicado hablando sobre esto. Y Aaron revela detalles sobre la reunión del grupo en 2025. Para muchos fans, fue sorpresa que este grupo tomara la decisión de tomar un descanso temporal de las actividades grupales en 2022, mientras algunos realizaban su servicio militar obligatorio y otros se enfocarían en sus carreras como solista. Sin embargo, con este emotivo anuncio, los chicos prometieron que volverían a estar juntos en 2025. Al completar las actividades que habían elegido hacer, Aaron aprovechó la oportunidad de estar en vivo con muchos de sus fanáticos para compartir su gratitud por todo el amor que Army les ha demostrado desde hace algún tiempo. Y habló abiertamente sobre los sentimientos en torno a su reunión en los próximos años. Ya saben, nuestras canciones y proyectos en solitario serán un solo recuerdo para ustedes y para nosotros en nuestras vidas. Los chicos y yo estamos encantados por todo el amor y paciencia que están teniendo las Army al esperar nuestro reencuentro en 2025. Para mí, estas carreras solitarias son como vacaciones para conseguir de vuelta a donde estaba BTS. Todo esto es como un importante viaje para volver a casa a salvo e iniciar un segundo capítulo como agrupación. Por eso agradezco a todos el apoyo aún estando separados y apuesto a que los demás chicos opinan lo mismo que yo, agregó Aaron en su transmisión. Después los fans de la agrupación quedaron felices y esperaron que sus promesas no queden solo en palabras, ya que aún tienen la esperanza de volver a ver a los chicos juntos y disfrutar de todos encima del escenario. Y Félix publicó un mensaje críptico en su Instagram. El integrante de Stray Kids se unió recientemente a Instagram el 2 de agosto y ya ha cautivado su audiencia con sus 7 publicaciones. Una publicación en particular ha despertado el interés de los fans, ya que se ve a Félix vistiendo ropa negra de gran tamaño con la leyenda 9 más 9 guión 9 por 9 entre 9. Hashtag stay hashtag hint hashtag of hashtag the hashtag day. El resultado de la expresión matemática es 9 y como lo indican los hashtags sirve como pista para un próximo evento. Los fanáticos rápidamente comenzaron a descifrar el significado detrás del número mencionado y compartieron sus teorías en los comentarios. Si bien algunos piensan que el 9 puede simbolizar la incorporación de un noveno miembro al grupo, la mayoría concluyó que se refiere a una fecha específica, como el 9 de septiembre o posiblemente una hora, como a las 9 en punto. En otras noticias circulan rumores de que Félix prometió que será anunciado como embajador de la prestigiosa casa de moda Louis Vuitton. Este nombramiento consolidaría aún más su estatus como estrella en ascenso en la industria. Y porches protestan en las calles por los rumores de citas de Joshua. El 13 de agosto los fans chinos armaron un proyecto titulado China Porsche A, mientras una serie de porches junto con camiones de protesta recorren las calles de Seúl, comenzando desde el edificio de Hype ubicado en el centro de Seúl, hasta otros edificios importantes de agencias de entretenimiento como SM Entertainment, este de Seúl, Iwashi Entertainment o este de Seúl. Antes de dar la vuelta a estacionarse enfrente de Hype, en particular el uso de porches pretende ser un golpe a un rumor que rodea a Joshua de haber comprado un Porsche para su supuesta novia. El contenido del camión de protesta que sigue a los Porsche también se ha convertido en un tema candente entre los internautas chinos, identificado como MBTI, de Joshua como mentiroso, que significa Lovestagram, idnes, a Porsche y basura. Mientras tanto, dicho rumor surgió de los internautas que identificaron una cantidad sospechosa de elementos de pareja compartidos entre Joshua y un influencer. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será simplemente casualidad o que un anti inventó los rumores? Sin duda, esto ha sido un total caos y parece que se descontroló todo. ¿Pero tú qué opinas? Ivansi-huk refuerza la seguridad de Hype por amenazas con ataque con cuchillo. Según los informes de los medios coreanos el 12 de agosto, hora coreana, un internauta publicó advertencias en línea de que estaban planeando un ataque con cuchillo frente a la sede de Hype. La amenaza se propagó en línea y llamó la atención de la propia empresa y la seguridad del edificio finalmente prohibió el uso de la entrada principal. El mensaje dice, estaré atacando con cuchillo frente al edificio. Yang-san Hype, Vansi-huk, fundador de Hype, espero que estés ahí. Los medios de comunicación han revelado un letrero colocado en el frente del edificio que ahora dice, entrar y salir por la entrada principal está restringido, ingrese y salga, desvaneciéndose hacia la entrada trasera. Pedimos la cooperación de los empleados, gracias. La policía también registró las inmediaciones del edificio el 8 y 9 de agosto, cuando se recibió originalmente la amenaza. Finalmente no se encontró un atacante potencial alrededor del edificio, pero la policía ha dicho que está rastreando el autor del mensaje original, sospechando la posibilidad de que sea un menor. Mientras tanto Hype ha confirmado que se está reforzando la seguridad del edificio, pero no ha proporcionado más comentarios. Sin duda esta situación de los apuñalamientos y ese tipo de cosas están dando mucho de qué hablar en estos días en Seúl. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.